Radio La Crónica, 1320 AM 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 Pero decían así El frucoló viene a evacuar El frucoló viene a evacuar Estoy vestido, vestido de blanco Que vengo yo, vengo, vengo, pero que vengo bien preparado Váyanme, que no se metan, que no se metan conmigo Porque yo, porque yo, porque yo soy babalado Orisa Oco, escúchale Rumbero Para toda la gente de los barrios de Caracas Y a Maracaibo también Estás escuchando Fiesta Latina La J ¡Excelente! ¡Campaya! 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 Como te canto una rumba, mira, te canto un bembe ¡Campaya! ¡Campaya! Vengo puento, juego puento mis collares ¡Campaya! 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 Conmigo, conmigo, conmigo no va a poder Mira que traigo con la mafia Vengo arrollando Aprieta ahora Que yo le canto a las Antillas Alcanza final del río Camagüey, Santa Clara y La Habana Y no me olvido de Barranilla También le canto a mi tierra venezolana Tómate, tómate, tómate